El paro camionero que cumple hoy 47 días continúa causando graves consecuencias en diferentes sectores del departamento. No solo el agropecuario registra pérdidas, pues el desabastecimiento de algunos productos ha ocasionado que la gobernación de Sucre haya suspendido de manera temporal el programa de alimentación escolar en la región. La decisión fue tomada de manera conjunta entre el operador y la administración departamental, quienes aseguran que es imposible el suministro de alimentos a los estudiantes. Por lo tanto, hay un desabastecimiento de los productos que hacen parte de la alimentación de los niños. Por tal razón, en la semana pasada me encontraba exactamente en el Ministerio de Educación Nacional cuando recibí la noticia de que los operadores iban a suspender el programa por la razón ya mencionada. Me traslado al ministerio en la oficina del plan de alimentación escolar, hablo con la doctora Pilar González, que es la del plan de alimentación, el enlace que tiene Sucre con el ministerio y me da unas indicaciones pertinentes como que debo reunirme con los operadores, con el equipo de inspección del programa de la Secretaría de Educación. Y es así como en la tarde de ayer afinamos toda la temática desde el punto de vista legal, jurídico, para que se pudiera suspender esto en tanto debían demostrarse por parte de los operadores el desabastecimiento. Ellos aportaron toda la documentación y es así como se levantó un acta de compromiso. Esa acta de compromiso está ya, se le está enviando al Ministerio de Educación Nacional para que tengan conocimiento de lo que pasa en Sucre, pero en esa acta queda contemplado que una vez se levante el paro de los camioneros a las 48 horas ellos deben restablecer la operación en las instituciones educativas. El funcionario dijo que en Sucre se suministran alrededor de 97.293 raciones de complementos alimenticios en desayunos y almuerzos, por lo que asegura que esta situación es una verdadera emergencia que afecta principalmente a los niños y niñas del departamento. Telenoticias para estar bien informado.